el Poder Judicial de la Federación. Entonces, no está discusión que tenga que llevarse a cabo el ejercicio de revocación de mandato. ¿Se continúa con la posición de descartar un aumento presupuestal para el órgano electoral? Bueno, es que ya ayer lo informaron las autoridades hacendarias, la oficial mayor y el equipo de trabajo y el secretario de la Función Pública. No hay margen en el presupuesto público, está muy acotado. Desde luego ya presupuestalmente ya se tomaron todas las previsiones para cumplir sobre todo con los programas sociales. Ni modo que vayamos a reducir o a detener, por ejemplo, la entrega a los adultos mayores. Recuerden que se abrió una etapa donde incluso ya se aumentó la edad para tener acceso o se redujo, dependiendo de cómo se vea, la edad para tener acceso, por ejemplo, al programa de adultos mayores. Recientemente, antes de que terminara el año incluso, ustedes saben que el gobierno federal y los gobiernos de los estados firmaron un convenio para que haya la versión universal a todas, no importando la edad a todas aquellas personas con una capacidad diferente. Ahí el gobierno federal aportará una parte y los gobiernos estatales aportarán otra. Pues ni modo que vayamos a reducir el presupuesto de salud, pero ayer lo dijimos, no hay ningún precedente de que a un órgano autónomo se le haya concedido un aumento o un adicional presupuestal.